Hoy es un día para contemplar, para admirar, para observar. Recordar que esta es nuestra casa, es la casa común. Y hacer un llamado a todos los hermanos a que seamos parte de este movimiento de cuidado. Para sentir sobre todo, para emocionarnos. Cómo ir trabajando en todo lo que es cuidar nuestro medio ambiente. Una experiencia muy bonita. Para valorar nuestra vida. Y la mejor manera de poder valorar la Amazonía es estar junto a ella. Nos sentimos comprometidos para cuidarla, protegerla e inspirarnos en este lugar.